Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Pues vamos a platicar acerca de las plantas medicinales, que es nuestro recurso, nuestra profesión, lo que nos ocupa generalmente toda una vida. Pero hay que saber la importancia de la herbolaria hoy en día, la herbolaria medicinal, como es comprendida hoy en la actualidad. Porque es un recurso milenario. Una herencia ancestral, pero tiene mucha seriedad, quiero decirles. Este es un programa serio, donde se toma en consideración el amplio conocimiento cultural de los mexicas, los mayas. Bueno, toda la gente sabia, ¿no?, que nos antecedió, desde antes de la conquista, el conocimiento ha sido muy vasto. Aunque también se toma en cuenta el conocimiento ancestral de otras culturas, también milenarias, ¿no? Acerca de las plantas en la India, en China, en Egipto, bueno, es muy vasto, es un amplio horizonte de que tenemos que ocuparnos. Pero sí es necesario que sepamos cuál es la importancia de la herbolaria medicinal en la actualidad. Implica, pues, que la herbolaria medicinal, el uso de plantas, ¿no?, el uso de la flora, el uso de las hierbas, que tienen propiedades terapéuticas. Ha sido una práctica común en diversas culturas a lo largo de la historia. Ahora, en la actualidad, la importancia de la herbolaria persiste por varias razones. Una de ellas es que hay acceso a alternativas naturales. La herbolaria medicinal ofrece una alternativa natural a los enfoques farmacológicos tradicionales. Muchas personas hoy en día buscan, al no obtener resultados en otras plataformas de atención, pues buscan opciones más naturales, menos invasivas, para tratar sus diversas afecciones. Y sin olvidar, claro, que es un aspecto cultural y tradicional efectivo. En muchas culturas, la herbolaria medicinal es parte integral de las prácticas tradicionales de salud. La preservación y la promoción de estas tradiciones es lo que contribuye a la diversidad cultural y al bienestar de las comunidades. Es una fuente de compuestos bioactivos. Las plantas contienen compuestos bioactivos, que son exactamente lo que conlleva la utilidad como plantas medicinales, esas propiedades tan estupendas, tan excelentes. Estos compuestos que tienen las plantas, pues tienen los efectos que se requieren, que tienen, para clasificarlos nosotros en herbolaria, decimos, contienen acciones terapéuticas, que los hace a estos compuestos, a estas plantas, por ende, antiinflamatorias, antioxidantes, analgésicas, bueno, un sinfín de beneficios para la salud. Cuando utilizamos la medicina herbolaria, pues el enfoque es holístico. La herbolaria adopta un enfoque holístico para el tratamiento. Considera no solo los síntomas específicos, sino también, y es importante, el bienestar general de la persona. Aquí se incluyen los aspectos físicos, emocionales también se incluyen, y los espirituales, es un todo. Es realmente una manera de atenderse, pues, viendo al individuo como un ser integrado, por diversos sistemas y órganos, es correcto, pero todos interconectados. Cualquier afectación en sus creencias, su espiritualidad, sus emociones, repercuten significativamente en lo que le ocurre. Padecimiento, le llamamos. También hay que tomar en cuenta que hoy en día hay que cuidar el planeta. Tiene que haber sostenibilidad. La recolección y el cultivo sostenible de las plantas medicinales, pues es muy beneficioso para la salud humana, porque es una salud también, a la vez que utilizamos para nuestra propia salud humana, se logra el beneficio de que también haya salud del medio ambiente, que hoy está tan trastocado, tan alterado, tan dañado. Y con las plantas, imagínense, personas que se dedican al cultivo de las plantas medicinales, desde hace muchas generaciones, están sembrando este recurso que a la vez que posteriormente va a ser aprovechado para recuperar nuestra salud. De momento, antes de ser retirado de donde está establecido, pues está proporcionando oxígeno, ¿no? Es una planta. Le llamamos plantas aunque sean árboles, ¿no? Arbustos, aunque sean plantas anuales, bienales, cualquiera que sea soporte, antes de ser retiradas, para deshidratarse y mandarlas al mercado. A las personas que lo necesitan, están ya presenciando cómo se hace un bosque, ¿no? Un cultivo, ¿cómo se hace ese tapiz verde tan beneficioso para el planeta? Se están sembrando continuamente. Ya cuando alcanzan cierta madurez, según lo que se ocupe, se ocupan las semillas, bueno, se recolectan las semillas, se dejaron unas cuantas para la resiembra. Las flores, también se utilizan flores, se recolectan las hojas, tallos, raíces, que es lo que utilizamos en nuestras fórmulas magistrales. Porque en cada parte de la planta, pues, se concentran diferentes compuestos. ¿Te acuerdas que busquemos? Pues, pues, a veces está en la corteza, a veces está en el fruto. Entonces, imagínense, eso es sostenibilidad, porque el recurso se aprovecha y a la vez se beneficia al planeta. Y es un complemento increíble. En sí es una medicina completa. Pero se dice, ¿no?, que es un complemento a la medicina convencional. Porque muchas personas, por ejemplo, cuando utilizan ese recurso de la quimioterapia o de la radioterapia, para atender sus tumores, neoplasias, por supuesto que para esos síntomas tan agresivos, esa quemazón que sienten en su interior, recuerden a las plantas. Complementan su tratamiento, lo fortalecen o lo refuerzan con plantas medicinales. Entonces, es una opción bastante rica, ¿no?, generosa. Incluso muchas plantas se utilizan en la prevención, en el bienestar. O sea, se promueve constantemente la salud y además se previenen las enfermedades. Porque el recurso está en la mano, se utiliza pronto. Y entonces muchas de las veces resolvemos. En la ruralidad se utilizan palabras diferentes. Se dice resolver. Que es retirar el padecimiento. Alejarlos. Resolver porque nuestro cuerpo está alterado. Tiene una afección, una disfunción. O sea, no está trabajando bien o bien. El mismo órgano tiene una debilidad. Le falta vitalidad. Entonces, ¿qué se utiliza? Cuando tonificamos un órgano le damos más fortaleza, más energía, más función, que se recupere. No se puede utilizar la palabra curar. Entonces, se utiliza la palabra resolver. Eso es importante porque los términos, por supuesto, hacer canales de atención diferentes tienen su propio lenguaje. Tienen su propia manera de mezclar, de reunir, de potenciar, de hacer sinergia con varios elementos vegetales para lograr un propósito bien definido. Hacer una fórmula certera, efectiva, para que la persona, ¿qué? Resuelva sus padecimientos. Que si bien escuchan ustedes, no me dice ah, tengo una úlcera o habla otra persona y dice ¿sabe qué? Pues tengo nada más gripe o tengo nada más dolor de estómago. No, la persona refiere un sinnúmero de padecimientos, de afecciones, de alteraciones que no ha logrado resolver. Se han ido acumulando una tras otra de esas afecciones, alteraciones o patologías de tal manera que ya tiene un cúmulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ese cúmulo de padecimientos están en varios sistemas, en varios órganos, o sea, en varias partes de su cuerpo. Entonces, necesitamos un recurso que atienda todo, que resuelva todo. De lo contrario, si no hay éxito en el tratamiento, ¿qué va a suceder? Que a la persona se le siguen acumulando tristemente, penosamente, pues, padecimientos que no logra resolver. Está trastocado ya su organismo. Decimos, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Y a veces tanto el sufrimiento que tiene la persona por alteraciones en su organismo que le preguntamos, a ver, ¿cuáles son los tres padecimientos principales por los cuales debemos de iniciar a formular para buscar una estrategia que empiece a trabajar resolviendo esos tres que son los principales? ¿Quién no lo dice? El mismo paciente. El paciente dice, me urge esto, esto y esto, pero además de esto que refiero, tengo más síntomas y signos que son y empieza a enumerarlos. Entonces, es fundamental entender que las plantas tienen una gran riqueza de acciones terapéuticas, de compuestos, claro, de activos. hay mucha experiencia, hay mucho conocimiento y eso es muy importante porque a partir de este conocimiento que no es nuevo, se ha ido acumulando, es como la vecina tradicional de los pueblos, en este caso, la planticultura mexicana, pues ya tiene gran sapiencia la gente con este cúmulo de experiencias, de saberes, de filosofía, de manera de vivir y demás, resuelven, atienden, saben qué planta, en qué tiempo se elabora una fórmula, quizás lo ha notado, ¿no? no tengo una fórmula aquí para cada persona porque no sé si la persona que me vaya a amar tenga esto o lo otro, no la conozco, cuando me llama tengo que pedirle su edad, su peso, su talla para comenzar a entender su corpulencia, su presencia, hago el comparativo de saber de acuerdo a su talla, y su peso, si está pasado de peso, si le falta peso, si está muy desmejorado, su edad para ver y saber aplicar plantas para su edad, no es lo mismo una persona de 60, 80 años al hacer su tratamiento que para un menor o que para un adolescente cambia las plantas, es por eso de que se pide de la información básica, y luego se le pide al paciente que refiera, al mismo tiempo que está refiriendo, que está narrando, que le está aconteciendo, que afectaciones tienen, que no le funciona bien, porque lo sabe, lo siente, lo percibe, lo observa, es como se hace la fórmula, no hay fórmulas ya preparadas, se preparan en cuanto el paciente refiere, cuanto dice, en ese momento él está hablando y uno está ya escogiendo a la planta, no, es bellísimo, con el tiempo se adquiere gran sensibilidad, él dice un padecimiento, menciona otro, y viene a la mente la planta como si acudiera, como si de allá del campo viniera y dice aquí estoy, yo sigo para eso, es una sensibilidad que se va desarrollando con el tiempo, no solamente es el conocimiento, sino ese tipo de sensibilidad que el humano va desarrollando con una actividad que ama, que quiere, bueno, les platico más, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de herbolaria, este programa pues sí, es de herbolaria, herbolaria seria, quiero decirles que aquí no se platica de supersticiones ni cosas que no tengan una comprobación científica, solamente utilizamos aquellas plantas seguras, eficaces y de cultivo orgánico, o sea, que sean plantas que en verdad prometan ser salutíferas, ser efectivas, de comprobada eficacia, muy importante, ¿no?, tener una fuente adecuada y correcta para que las plantas pues den los resultados que estamos esperando, ¿no?, resultados muy efectivos, muy importantes sobre todo para los padecimientos de personas que han sido desahuciadas, ojalá y no acudieran a este recurso cuando las demás plataformas de atención les dicen que no tienen más que darle, pero bueno, no importa, en la verdad son bien recibidos, imagínense, en el mundo 35.000 plantas medicinales de comprobada eficacia existen, en nuestro país de comprobada eficacia plenamente investigadas, más de 5.000, todo un arsenal terapéutico, pero sobre todo, ¿no?, que tienen milenios, o sea, miles de años estarse utilizando sin entrar jamás en desuso, o sea, siguen haciendo lo mismo, resolviendo los problemas de salud de la gente, amén de otros problemas, porque son nutritivas, antes consumíamos más plantas, ¿no?, que los querites, que las verdolajas, que los quintoniles, plantas nutritivas que a la vez eran medicinales, hoy en día, pues la alimentación ha cambiado tristemente en merced al avance de lo que llaman este promoción y propaganda de productos industriales, marketing, pero bueno, de todas maneras ahí están las plantas y acudimos con ellas cuando las requerimos, cuando las necesitamos, entonces se utilizan bastante para enfermedades crónicas, ya la persona sabe mucho de su padecimiento porque ha estado con él a veces por años, por decenios, refiere bastante bien qué le ocurre y es aquí donde el herbulario presta un extraordinario servicio a tener a gente que se ha quedado sin recursos de curación y da resultados de verdad sorprendentes, mágicos, sí, porque sorprende mucho, ¿no? esto de magia no lo digo como una palabra para exacerbar sin merecer a una planta, simplemente porque a veces no sabemos cómo funciona, pero funciona como si fuera magia, sí, porque aún la investigación en plantas está lejana, ¿no? investiga poco, pero la investigación pues es muy provechosa, es suficiente, la verdad, porque antiguamente pues también teníamos científicos de gran sabiduría, ¿no? matemáticos, astrónomos, bueno, gente extraordinaria siempre ha habido, claro, nos sentimos sorprendidos siempre cuando nos dicen que ciertas construcciones prehispánicas utilizaron herramientas de otro mundo, ¿no? había el conocimiento por supuesto para hacer cosas magnas, pero ese conocimiento también lo aplicaron a las plantas, entonces por eso es que se sabe tanto de la herbolaria, bien, vamos a escuchar, está con nosotros Jorge Iván, entonces él es un experto en herbolaria, merece el elogio, ¿no? es una historia herbolaria que tiene amplia experiencia y conocimientos en el campo de la herbolaria y de la salud natural, está muy comprometido Jorge Iván, sabe bastante de plantas y de prácticas de salud alternativa, siempre con resultados muy positivos, siempre mejora la persona en su salud, en su bienestar, muy comprometido, vamos a escuchar adelante, bienvenido, platícanos. Muchas gracias maestro, efectivamente a lo largo de la historia la herbolaria medicinal ha sido muy generosa con la humanidad, pues nos ha proporcionado una cantidad muy vasta de plantas medicinales, como es el caso del té negro mexicano, que si ustedes me lo permiten quisiera comentarles el aporte que tiene esta maravillosa planta para atender diversos trastornos de salud, mencionaba el maestro Rodrigo acerca de la importancia de las plantas y las características que las representan dada la composición de sus elementos o compuestos bioactivos, en el caso particular el té negro mexicano es una planta que tiene compuestos activos muy notables como es el caso de los polifenoles y las catequinas, estas sustancias representan o ejercen una acción antioxidante, es decir, se van a encargar de proteger a nuestro organismo frente a la actividad nociva de los radicales libres, escuche usted, cuando en nuestro cuerpo hay presencia de más radicales libres que de antioxidantes, vamos a tener como resultado que el sistema inmunitario se vuelve débil, consecuentemente nuestras defensas bajan y nos volvemos más vulnerables a desarrollar diversos estados infecciosos, como es el caso de aquellas infecciones que se producen en las vías respiratorias, este tipo de infecciones se vuelven muy recurrentes, se vuelven muy constantes y comienzan a desarrollarse con un malestar general, usted empieza a experimentar congestión, secreción nasal, le duele la cabeza, la temperatura de su cuerpo suele incrementarse por encima de los rangos normales, comienza usted a experimentar mucha tos, le duele la garganta, tiene dificultad inclusive para pasar el alimento, para beber líquidos, esto bueno pues como consecuencia de la inflamación que está produciendo esa infección en sus vías respiratorias y bueno consecuentemente dada esta inflamación, dada esta congestión que se va presentando pues se genera una dificultad importante para respirar, todos estos síntomas son indicadores de que su cuerpo necesita sustancias antioxidantes que como mencionamos hace un momento el té negro mexicano nos las va a proveer a través de los compuestos viactivos que son los polifenoles y sus catequinas, estas sustancias antioxidantes bueno pues van a actuar de una manera muy interesante porque nuestro organismo las va a aprovechar para fortalecer el sistema de defensa para que el sistema inmunitario trabaje adecuadamente y podamos desarrollar una mayor resistencia a las infecciones ahora bien hay que mencionar que también el té negro mexicano es una planta que nos va a resolver estos procesos infecciosos que se generan en las vías respiratorias porque también se caracteriza por poseer unos compuestos que se le atribuyen o que le conceden una actividad antiséptica tiene capacidad de combatir bacterias tiene capacidad de combatir los virus que generalmente son los principales causantes de este tipo de infecciones y también nos van a ayudar de gran manera a combatir la presencia de esporas de levaduras de hongos que también en algunas ocasiones son causantes de este tipo de infecciones entonces si usted está cursando por una infección respiratoria de esta naturaleza pues el té negro mexicano es un excelente recurso ya dijimos que nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunitario y también puntualizamos que tiene la capacidad de actuar como un antiséptico otro dato muy interesante aquellas personas que en específico suelen presentar dolor en articulaciones que presentan mucha rigidez en las mismas articulaciones que inclusive llegan a manifestar mucha hinchazón en sus extremidades bueno pues el té negro mexicano va a ser una excelente opción porque también funciona como un excelente diurético este diurético nos va a permitir eliminar aquellas sustancias de desecho que se acumulan en el organismo y que son causantes de esta alteración en el tejido articular como es el caso del ácido úrico pero también nos va a ayudar a ejercer una mejor diuresis y eliminar los líquidos de desecho que se van acumulando en el organismo y que van provocando la hinchazón en las manos en los pies en los párpados de los ojos o que en muchas ocasiones también generan estados infecciosos en las vías urinarias el té negro mexicano recordemos que es una planta con actividad antiséptica y va a ser excelente opción un excelente recurso para resolver este tipo de estados infecciosos por último permítame mencionarle que si usted es una persona que maneja niveles de glucosa elevados que tiene problemas con su circulación que tiene problemas con la visión vamos a encontrar en el té negro mexicano una excelente opción para corregir este tipo de trastornos porque tiene una actividad hipoglucemiante que le va a ayudar a absorber el exceso de glucosa en sangre y mejorar consecuentemente los procesos circulatorios en su organismo maestro permítame regresar los micrófonos bien vamos al corte regresamos con más bien continuamos solicite sus fórmulas con mucho gusto vamos a elaborarlas para que usted se atienda prontamente de sus malestares con las plantas medicinales con los suplementos una forma muy bondadosa de recuperar la salud bueno nos hace falta muchas veces su correo electrónico porque hacemos la fórmula y luego pues se nos queda entonces sería muy apropiado que nos diera a favor de que al mismo tiempo que está usted solicitando la fórmula nos proporcionará un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que usted la reciba pronto y no haya tardanzas e inicie su tratamiento de forma muy oportuna entonces cuando usted nos llame por favor correo electrónico para que todo sea más fácil por otro lado nosotros en el transcurso del programa elaboramos una fórmula generalmente de un padecimiento una patología como le quiera llamar pues que está exactamente incrementándose ¿no? que es necesario atajarlo contenerlo utilizando nuestras fórmulas bueno esa fórmula la guardamos en nuestra propia página para que usted cuando la requiera pues ahí ingresa a la página y ahí encuentra la fórmula que usted requiere que usted necesita en ese momento tiene ventajas ¿no? que pongamos la fórmula en nuestra página porque usted puede reenviar desde ahí a una persona que no tenga fórmula o bien puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea del ángel de tu salud para que se la manden directamente hasta las puertas de su hogar la ventaja que tiene es de que el envío no cuesta entonces puede usted aprovechar este beneficio para que adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea bueno la página entonces para que usted la visite la dirección es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx claro también puede usted comunicarse a través de las redes sociales para que usted se comunique con ex antes twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o para que se comunique usted a través de facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y para instagram es el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx ahora si usted quiere escuchar la repetición de este programa pues puede hacerlo a las 9 de la noche la página entonces para que usted escuche la repetición es www.lavosdelangeldetusalud.mx nuevamente anote www.lavosdelangeldetusalud.mx ahí puede usted escuchar las repeticiones bien vamos a aprovechar entonces ahora para mencionar a nuestros patrocinadores se cuenta con una línea de ayuda herbolaria esto es para que si usted no puede salir de casa usted requiere una fórmula puede hacerlo vía telefónica marcando el número anotamos el número 55 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana 6 de la tarde de lunes a sábado ahí puede usted comunicarse para pedir su fórmula para usted o para los suyos ahora tienda o establecimiento autorizado en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle en Texcoco Estado de México teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Ciudad de México en el Centro Histórico tienda autorizada en la calle 5 de Febrero número 48 calle Esquina Cormesones repito calle 5 de Febrero número 48 calle Esquina Cormesones y a una cuadra de la Farmacia París teléfono tome nota 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda en la Merced cerca del mercado de los dulces en la Avenida Anillos de Circunvalación número 420 Avenida Anillos de Circunvalación número 420 local 4 entre General Naya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces anota el teléfono por favor 55 54 91 16 81 tienda en Huipulco esta es en la Ciudad de México al sur de la ciudad tienda autorizada ubicada en Calzada de Tlalpa número 4.450 Calzada de Tlalpa número 4.450 local D Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación del Trenjero estación Huipulco la atención es denuncia sábado anota el teléfono 55 55 73 74 90 tienda en Ciudad de México también en el paradero del metro Zapata paradero del metro Zapata en Avenida Universidad 790 sótano 1 local 13 Avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac teléfono anotamos 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien momento de elaborar ya nuestra fórmula del día que se llama disfagia en la tercera edad disfagia en la tercera edad mencionemos los síntomas y los signos para identificar el padecimiento pues hay dificultad para iniciar el acto de tragar o sea de pasar los alimentos le puede generar a la persona tos o sensación de asfixia durante o después de comer la disfagia puede ir acompañada de dolor o sea hay dolor al tragar y ese dolor puede ubicarse en la garganta o se percibe esa sensación molesta en el pecho esa sensación de que los alimentos se quedan atascados en la garganta o en el pecho después de tragar puede ocurrir tos o atragantamiento durante las comidas es peligroso puede ser mortal puede afectar las cuerdas vocales y cambia la calidad de la voz se experimenta mucha fatiga al comer hay reflujo ácido hay salivación excesiva esa es la disfagia en la tercera edad bueno hay que hacer la fórmula bueno que les parece si la fórmula después del corte y ya la menciono vamos al corte bien pues vamos a elaborar la fórmula es para la disfagia les recuerdo disfagia en la tercera edad se refiere a dificultades o problemas para tragar alimentos o líquidos incluso para pasar saliva esta condición es muy común entre las personas mayores de lo que puede tener varias causas platicaremos de ellas pero sin embargo vamos a hacer la fórmula antes que nada vamos anotando las plantas que se ocupan utilizamos lúpulo germandrina ingo de china mezquite dulce simonillo de negro mexicano menciono otra vez lúpulo germandrina ingo de china mezquite dulce simonillo té negro mexicano mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento se toma el té el cocimiento bien vamos ahora a elaborar la fórmula con suplementos para fortalecer aquella sinergia anotamos entonces hierba de ámbar son cápsulas son suplementos hierba de ámbar epilobio histidina con calcio orgánico arcilla gris cápsulas de hierba de ámbar epilobio histidina con calcio orgánico arcilla gris de estas cápsulas una de cada una las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento también igual que el té ahora el suplemento adicional utilizamos una list que contiene calamondín el list que contiene calamondín su clave para que se identifique bien es la 5426 5426 se toma un vasito dosificador en la mañana para levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente con eso ya tenemos el tratamiento completo bueno y continuamos con el tema muy importante nuestro tema de hoy esa disfagia esa dificultad para pasar los alimentos la saliva los líquidos la persona siente feo ¿no? que se ahoga que se asfixia que se atraganta aunque puede ser ¿no? que se atragante por eso es importante atendernos con oportunidad ¿a qué se debe? siempre es importante saber a qué se debe ¿no? porque esa dificultad para atargar ese dolor que se experimenta esa sensación de obstrucción pues desde luego que hace falta atenderla entonces ¿cuáles pudieran ser las causas? pues el paso de la edad sin atención ¿qué es lo que sucede? se van debilitando los músculos que están implicados en la deglución a veces a veces no nos alimentamos bien entonces puede ser malnutrición puede ser que alguien padezca algún pues padezca alguna enfermedad neuromuscular que le llaman Parkinson Alzheimer algún accidente cerebrovascular algo que afecte a los nervios los músculos que son responsables de la deglución puede ser la razón otras razones más manejables que podemos atender y resolver eficientemente es el reflujo gastroesofágico porque el reflujo ácido crónico puede dañar el esófago puede causar inflamación eso contribuye a la disfagia en no poder pasar los alimentos puede haberse ya generado un estrechamiento esofágico debido pues a no cuidarse básicamente a no resolver esofagitis en algunas ocasiones ojalá y no pues pueden ser tumores o algún padecimiento autoinmune eso también dificulta el paso de los alimentos mire usted así mismo los problemas dentales pues si se van perdiendo algunas piezas dentales y algunas personas usan dentaduras mal ajustadas o bien tienen problemas bucales pues eso afecta la masticación cuando no se mastica bien hay problemas con la deglución quizás también será bueno descartar algunos medicamentos que pueden causar como efecto secundario se queda en la boca o a debilidad muscular eso puede contribuir a la disfagia la esofagitis puntualicemos bien esa inflamación del esófago puede ser causada por infecciones también no solamente por reflujos sino por infecciones alergias alimentarias o quizás irritantes químicos en el lugar en el trabajo en algún sitio contaminantes puntualicemos también acerca de la malnutrición una dieta pobre en nutrientes esenciales afecta la salud de los músculos y de los nervios que están involucrados en la deglución hay que comer apropiadamente sanamente a veces hay espasmos tiene que ver con las emociones claro si está relacionado contracciones anormales y fuertes de esófago causan dolor causan dificultad de devolución lesiones por radiación también las personas que tienen necesidad o eligen radioterapia las personas que han recibido radioterapia en la región del cuello o en la región del pecho pues desarrollan cicatrices y daño en el esófago hay que atenderlo utilizando estos recursos esas infecciones esofágicas puede ser que la persona cursa con candidiasis esofágica eso le está provocando inflamación dificultades para pasar los alimentos decíamos factores psicológicos también influyen el tener estrés el tener ansiedad el tener depresión afecta negativamente la función de los músculos esofágicos eso contribuye a este padecimiento que se llama disfagia no se lo olvide bueno vamos ahora a atender una llamada telefónica lo hacemos con mucho gusto buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor con quien tengo el gusto con el señor Sergio Jesús si don Sergio adelante le escucho mire mi situación es la siguiente me duelen mucho la rodilla me duelen mucho todos los nervios y me duelen mucho los tobillos los nervios también tengo una caída de espalda y de ahí en adelante pues yo creo que se me ha afectado más en la cuestión de cómo se dice del dolor de espalda que no lo aguanto no lo aguanto si y la pierna derecha se me queda pues no no me responde muy bien si que más que otra cosa otra cosa es este tengo como se dice presión alta también hay presión alta que otra cosa como dijo la doctora tengo como le nombran de prediabético si como metoformin me dice como sillana si no se preocupe que otra cosa este esos son los detalles y aparte de eso este tengo ojos secos si y y y degeneración macular no no es una persona diabética no soy prediabético no más prediabético no me sube más de 100 está bien entonces bueno que otra cosa es todo la presión ya le dije la presión alta si ya me mencionó ay 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 ah este me quiero quitar el clonazepam oiga para que la utiliza porque me lo presentó la doctora porque como me falta mucho la vista en ese sentido o sea como le podré decir yo veo pero los objetos pequeños ya no los veo yo batallo mucho ya lo entendí no se preocupe entro en pánico bueno lo resolvemos y salimos adelante pronto vamos anotando a que plantas vamos a ocupar que edad tiene usted ah perdóneme que edad tiene 75 años bueno está bien hagamos en toda la fórmula para que nos dé tiempo utilizamos lo siguiente utilizamos alcarabea cardorrojo utilizamos rosa de china cecapalo herbas suecas cocolmex menciono otra vez entonces alcarabea cardorrojo rosa de china cecapano herbas suecas cocolmex mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora suplementos utilizamos cineraria proteasa que es un multivitamínico proteasa con multivitamínico multivitamínico luteína también crisantelo con taurina menciono la fórmula de suplementos cineraria proteasa con multivitamínico luteína crisantelo con taurina de estas cápsulas pues vamos a utilizar vamos a tomar una de cada una y que sea antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bueno pues estuvimos viendo entonces acerca de esta afección que también obedece a factores psicológicos hay que atender los factores psicológicos hay que resolver hay que atajar aquí en la fórmula también yo agrego de acuerdo a las causas que originan el padecimiento las plantas que se requieren pues se llama compuesto preparado mezcla magistral para que sea adecuada a lo que estoy narrando a la afección tal y como la estoy describiendo si lo puede tomar otra persona que escucha claro si es coincidente adelante que tuve utilizar esta fórmula muy buena ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación les pido con una frase de brian brian tracy no hay límites para lo que puedes lograr excepto los límites que tu mismo te pongas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación